Hola, soy Uwe Franz de Multivac en Alemania, esta es la compañía matriz de nuestros representantes en México y estamos aquí para presentar esta nueva máquina que tenemos en nuestra portafolio de productos. Es un rebanador dedicado a cortar productos como embutidos, jamón, queso o lo que sea, cualquier cosa que pueda pasar por esa máquina y finalmente terminará pequeños empaques en el supermercado. Por esta razón debemos agregar a la máquina una línea de empaque que vendría más adelante de este tipo de final de línea, pero este es un punto de partida para una línea completa, donde finalmente se obtienen estos empaques como resultado. La máquina está recibiendo en la cinta de carga los bloques grandes, principalmente los bloques rectangulares hechos de queso o bloques rectangulares de jamón. También tenemos la posibilidad de correr bloques redondos a través de la máquina y cuando la correa comienza la carga se pasa de aquí a la máquina. De hecho, tenemos el transportador de carga en posición vertical porque la máquina está simulando el proceso de corte y se puede ver aquí cómo bajan las pinzas. Entonces, esta cuchilla está girando frente al marco de corte y lentamente estamos empujando el producto y terminamos aquí con las porciones afiladas, canalizadas, sea como sea. Hay una amplia gama de posibilidades diferentes que podemos seleccionar desde el control de nuestra máquina y al final todos los productos se están agotando aquí, pasando una báscula y finalmente el cliente puede decidir qué tamaño de las porciones quiere que termine en la máquina de empaque. Después de este balancín, que suele ser la interfaz para nuestra máquina de embalaje, tendríamos ahora la máquina de embalaje directamente conectada. Tenemos posibilidades para la carga automática. El espacio que tenemos aquí generalmente se llena con una solución de carga. La forma más sencilla sería si colocamos una correa que conecte la salida del rebanador con la entrada de la máquina de embalaje. Pero también hay otras opciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestra gama un sistema de carga por correa transportadora y un cargador automático de correa que crearía un formato como el que tenemos aquí en el área de empaque de la máquina. Y el formato completo vendría sobre la estación de conformado y descargaría en la zona de embalaje. Por lo tanto, solo se requiere un operario para el arreglo final, pero uno debe soltarla manualmente como con la solución de carga de correa. La mejor y más sofisticada solución sería tener aquí un robot para recoger y colocar, que está agarrando las porciones y cargándolas exactamente en la posición correcta en la máquina de empaque.